¡Venga, gato, 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 gato! ¡Buenas noches, cojitos! ¡Este gato para los chicos! ¡Y los que se acuerden! En la plaza está dando vuelta la calesita, la calesita Desde lejos vengo escuchando su musiquita, su musiquita Las monedas en el bolsillo van repitiendo la tonadita Y en la vuelta que ya ha empezado a las estrellas voy a alejar El caballo de madera da la vuelta toda entera El jimete de verdad dice adiós a su mamá Fue girando en la calesita y toda la plaza bailar con paz Una vuelta, otra vuelta, la soltita no se suelta Otra vuelta voy a dar porque tengo que ganar Con un cielo de carecita cuando me acueste voy a soñar Segunda, segunda, segunda A ver la palmita a todos Palmas, palmas, sigue Ya es de noche, ya está cansada la calesita, la calesita Suena lente desafinada, su musiquita, su musiquita Tanto tiempo en el mismo sitio me lo mareaba la pobrecita Cabecea como dormida y en todo el rayo se sale por paz El caballo de madera da la vuelta toda entera El jimete de verdad dice adiós a su mamá Fue girando en la calesita y toda la plaza bailar con paz Una vuelta, otra vuelta, la soltita no se suelta Otra vuelta voy a dar porque tengo que ganar Con un cielo de carecita cuando me acueste voy a soñar Buenas noches Coquín